El Estado de Morelos firmó un convenio con el Estado de Tlaxcala para impulsar la ganadería y la acuacultura. ¡Oh, qué interesante! El objetivo es fortalecer la vinculación y emprender acciones conjuntas en materia de innovaciones ecotecnológicas, capacitación, emprendimiento, desarrollo tecnológico, proyectos productivos y otras actividades de interés y beneficio para ambas entidades. Ahí están los representantes de cada Estado con su documento firmado. Lo malo es que pues ya este gobierno ya se va a acabar en tres meses, ¿no? Ya, en tres meses, adiós. ¿Qué se pudo lograr? Pues quién sabe. La cosa es que ya se firmó el acuerdo que incluye coordinación para el desarrollo de proyectos en materia de producción ganadera y de especies acuícolas de carácter comercial, así como giras de intercambio de experiencias con productoras y productores que hayan destacado en la implementación de innovaciones tecnológicas o ecotecnológicas. Y mire esto del tema acuícola, me recordó que aquí, aquí en Jojutla, tenemos la secundaria técnica 34, Escuela Agroecológica, que diseñó ya estos sistemas hidropónicos, ¿cómo le llaman? Acuaponia, sistemas de acuaponia en donde se cultivan pues especies comestibles, de ahí el agua pasa a un estanque donde lo aprovechan los peces, después de los peces pasa otra vez a un sistema de filtrado y regresa a regar las plantas. Y esto lo comento porque ese es un sistema que no se ha implementado de manera masiva, al contrario, se han tenido varios fracasos aquí, aquí se lo dimos a conocer, aquí el de la secundaria Benito Juárez, ahí quedó todo tirado, desecho, ya nadie lo peló, se perdió y otros más. Y esto también lo comento porque el día de, que fue ayer o anteayer, estaba viendo un programa de Alemania, en donde en Alemania lo tienen y ahí es una situación que dicen, ah, estamos logrando piscicultura autosustentable, en Alemania igualito, igualito, mire ahí está, claro, es diferente las cosas como las tienen, pero es el mismo sistema y nosotros no podemos. Y ahí está en el programa, el alemán saca los peces, dice, ah, nos pidieron 20 kilos de pescado, y ahí se los lleva al restaurante fresquito, ahí lo ponen en exhibición o para consumo, y aquí no hemos podido hacer nada de eso. ¿Qué pasa en México? ¿Qué servirá este convenio con Tlaxcala para impulsarlo? Ese es el de la Benito, ¿verdad? Miren, ahí está, el de la Benito Juárez, abandonado, teniéndolo en la mano, pudiendo haber producido hortalizas, peces para consumo, así se quedó. Preguntábamos, ¿qué pasó aquí? Nadie sabía nada, no, pues quién sabe, así estaba, así lo dejaron, ya no hicieron nada. Tecnología sencilla, asequible, y que nomás no podemos aprovechar. Afortunadamente, ahí en la escuela, sí lo están aprovechando, sí lo están implementando, aunque con las modificaciones que se requerían. También se puso uno de estos en Tlaquiltenango, en el sistema DIF. Justamente la idea era esa, que se permitiera, pues a las clases más desfavorecidas, consumir pescado más barato, pero también quedó tirado en el abandono. Parece que ya lo repararon, vamos a darnos una vuelta, porque pues de ahí se obtenía pescado, se obtenían hortalizas, jitomate, chile, no sé qué más se podría sembrar ahí, pero bueno, mire, ahí está el esquema, ya lo tenemos, ya se domina la tecnología, pero no se ha podido masificar, diversificar, y que en muchos lugares haya este tipo de tecnología. Ojalá, le reitero, que con este convenio, o que alguien diga, pues aunque se esté acabando ya el sexenio, algo hay que hacer, hay que recuperar estos sistemas para beneficio de la gente. Gracias por ver el video.